Especiales Pro es presentado por Lectolanda, la salud de cada día. Bienvenidos, iniciamos otra edición semanal de los especiales de Canal Pro. Y esta vez vamos a conocer detalles del proyecto de tren de cercanías que vuelve a reflotarse esta vez a través de una cooperación de Corea del Sur. Comenzamos. Un proyecto postergado por décadas cobra fuerza de nuevo con la cooperación de Corea del Sur que aportará los recursos necesarios para reflotar el tren de cercanías que irá de Asunción al Pacaray. Después de años de idas y vueltas, finalmente será una realidad. Y para comenzar los especiales de Pro Noticias, vamos a escuchar lo que decía el titular de FEPASA, Lauro Ramírez, en relación a este proyecto de tren de cercanías en la presentación oficial. Esto es el tren de cercanías que hace mucho tiempo venimos hablando. Lo que sucede es que muchos de los problemas que existían antes para que se concrete ahora están subsanados ya o en vías de solucionarse. Y aparte de eso, tenemos la voluntad política firme de los dos países de concretarlo con la gran ayuda del gobierno de Corea. Ellos pasaron tanto o peor que nosotros en su historia reciente y se recuperaron con trabajo, con esfuerzo y orden, orden, disciplina. Entonces, en este momento ellos nos quieren ayudar, nos ofrecen todo el desarrollo de la tecnología, la transferencia de tecnología, la instalación de una industria ferroviaria que hoy no existe. Y el funcionamiento de un tren nuevo que es lo que necesitamos, ¿verdad? Junto con una financiación imposible de mejorar a la que no podemos acceder como país hoy. Entonces, estamos hablando de la concreción de un proyecto largamente en el lado por los paraguayos y que van a ir a transformar todo el Paraguay. No solamente Asunción, sino todo el Paraguay. En el estudio de efectividad se menciona que alrededor de 20.000 puertos de trabajo directos e indirectos van a ser generados durante la construcción. Y posteriormente, 500 puertos de trabajo ya altamente especializados que vamos a formar con la colaboración de ellos y de los coreanos. 500 millones de dólares es lo que se menciona como monto de referencia, pero falta todavía ajustar muchos detalles, detalles finos, digamos. Ya si va a ir por esta zona, si el diseño va a ser de esta distinta forma o si el tren va a ser más grande o más chico, va a ser un poco más caro, un poco más barato. Estamos en la parte de definición final y después vamos a tener un monto exacto, pero es aproximadamente eso. Es un gran desafío para la mano de obra paraguaya. Ya nosotros sabemos que históricamente el paraguayo es una persona ingeniosa, una persona que consigue las cosas, desarrolla, si no es por su cuenta, aplica cosas aprendidas de otros lados. Y en este caso, particularmente en la transferencia de tecnología y en la instalación de una nueva industria, va a ser un gran desafío para la mano de obra en nuestro país, que va a verse ampliamente beneficiada con esa transferencia de tecnología. Y también compartimos declaraciones de uno de los representantes de Corea del Sur, que estuvo en nuestro país para esta presentación oficial. Hablaba del proyecto, brindaba algunos detalles, también mencionaba la necesidad de buscar aliados entre empresas locales para llevar adelante esta tarea. Escuchemos. En Corea está la empresa Kain, que es la Corporación de Desarrollo de Infraestructura y Urbanismo. Y tenemos varias empresas internacionales. Y también estaban participando varias empresas. Hay dos motivos por los que yo he venido acá. La primera sería en búsqueda de una empresa local o constructora local que va a poder trabajar junto a nosotros. Y también en búsqueda de un método para ver la posibilidad de que el pueblo paraguayo y que el gobierno paraguayo tenga menos carga económica. Para ese estudio hemos venido acá. Actualmente nosotros hemos hecho el estudio de demanda. En diciembre vamos a estar presentando los números en base al estudio de factibilidad que hemos realizado para saber cuál sería la carga del gobierno paraguayo y cuánto retornará al país. No es muy simple la ecuación para realizar el proyecto porque tendríamos que ver cómo conseguir para realizarlo. Nosotros seguimos estudiando los números y luego al final de esto queremos darle un número con la menor carga al gobierno para que sea beneficioso para Paraguay. Nosotros en el estudio de factibilidad anterior hemos dado una respuesta positiva, una conclusión positiva al gobierno paraguayo. Yo creo que esos números se podrían optimizar más. El principal beneficio es que es un transporte muy seguro y rápido también. Es ecológico porque no genera lo que generan otros combustibles. Justamente con este transporte de una vez podrían viajar miles de pasajeros y creo que ese es uno de los grandes beneficios de los que se puede disfrutar. Hay muchas situaciones de desafío. Lo importante en una situación como esta es que tenemos que satisfacerle a las personas a varios equipos. Uno de los más importantes es el de las personas que están residiendo en la franja porque el hecho de que nosotros tengamos que hacer el proyecto significa que ellos tienen que salir de ahí, tienen que mudarse y realmente no es una tarea fácil porque para nosotros también es una carga y se sufre. Hay que tener varias consideraciones y una de ellas es que en un recurso dado tenemos que manejar última generación y satisfacer a mucha gente para darle un servicio óptimo. Es muy importante mencionar que la empresa que tenga una intención de poder invertir, no importa que sea mucho o poco, pero que esté participando con un capital. Eso sería muy interesante. En primer lugar nosotros estaríamos buscando el dueño del proyecto, es decir, el inversionista. El que pone el dinero sería el dueño del proyecto. Buscamos una empresa que en este momento tenga mucha influencia en lo que es la ingeniería civil, comunicación, la parte de señalización y electricidad para que el día de mañana, cuando nosotros hagamos la transferencia de tecnología, ellos puedan aprender y luego capacitar a los demás aquí en el país. Buscamos una empresa que en este momento.